Bueno, la siguiente filmación es, ya nos ponemos de acuerdo aquí con el hermano Isaías que aprovechando la avenida, que no sea en vano, vamos a llevar ya de una vez los dos mil y así que los señores van a hacer el trabajito de coger, el trabajo de coger de los alevines entonces vamos a ver y que quede como constancia de que ya estamos haciendo el trabajo como quedamos se emprendió este trabajo, arrancó este trabajo y pues ya están decididas las cosas vamos a poner la cámara ahí, para que salga bien chévere ah, vio, esa no se la sabía ya, ven que más grande ya se metieron los pobrecitos sigan, 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 sigan el man grande la foto el man grande la foto esa no se la sabía, pero me la fui a buscar vaya sigan, sigan el man grande la foto el man grande la foto hable serio el hecho que tenemos aquí todo zarrapatroso no es para eso hay que lo que le ponen con ese colador ¿cómo va a haber 100 ahí? así es tan sencillo y por qué le vuelve porque ya hay más son dos mil pero cuánto quiere dos mil acá se los cuento nomás síganme lo bueno ahí nos vamos a demorar como dos horas en contar uno, dos, tres, cuatro yo le pongo los 110 gramos y si hay más tú menos devuelves y si hay menos yo le pongo una caja más este caballero es piloso esa es la manera hasta la caminata del amigo está peligroso este puente está peligroso este puente aguarda, aguarda para mirar cómo es el peso estamos ahora en el tanque área de despacho área de despacho aquí le volvió a poner y cómo le va a coger a todos así pues aquí es la rama bueno, a ver usted es el hermano del... no, compadre del... ah, compadre todos en mi familia así es aquí somos unidos todos unidos uno para todos y todo para todos no todos contra todos así es así que no está para sobrevivir a peluco dime qué tiene para comer gallina toda la semana jajajaja ya tiene hambre ¿ya? quintería de balancio ¿ya? ¿ya? ven, mi hijo ven, ahí están los bichitos negro, ponle oxígeno, negro déjame al palo de cartón ya, eh estas son... tres armas que te voy a matar para que estés acá, nomás son... son tuyas, nero ¿lo pescaño, nero? ah, aquí está la balanza sí ¿qué? las gallinas sí, son tuyas ponte el nero ponte el nero si te lo regales porque es el que es el que... ah, ya, ya... ¿tres, nero? no, él también se queda está creciendo ¿el Luquín? ¿él también él también él también se va para las piñas? claro, yo lo quiero para que nos lo ida a sembrar para que nos lo ida a sembrar esa es la manera como están preparando el cartón para... ahí va adentro con... con plástico los maestros están dientes para esto ahí ¿y tú estás porque ya no eras de la banda de los muchachos, güey, Luquín, ya? no, yo no ya, yo no ya no, ya no ya no, ya con... con Alberto como él como él ya no sé ¿eh? ya no voy a pelotar con los muchachos pero ahora ya no no, ya no no, ya no no, ya no no, ya no oiga maestro explíqueme un poquito de esto ¿qué es eso? esta es una piedra una piedra difusora ¿piedra pobre? no, ya no no, ya no esa es una piedra difusora esa es una piedra esa es una piedra ¿dónde vendemos? en Guayaquil piedra de acá piedra difusora piedra difusora piedra difusora sí, piedra difusora y luego y luego le conecta el oxígeno hay bastante oxígeno me ve pelutilla y el negro huele no lo veo el negro huele ya no juega a pelote tampoco así es mi papá es acá afuera nomás aquí le está dando oxígeno ¿no? sí para ponerle ya la plompa no, no, no nada, nada nada pero ya no para que quijan no, no, no ahí vienen las aguas ve mientras aquí el amigo sigue preparando es muy barato es muy... demasiado caro ahí le tengo a mi en el centro pero así es más largo con todo la plaza es más alta que el de aquí eh se cuida el tanque para poder comprar municiones todo de aquí se puede comprar esas en el tensor que no va a dejar el de aquí con esa tensión dada que es tu porque el de aquí es carísimo de aquí que el de aquí El siguiente paso, el agua en las fundas, el chico un poquito de eso, ¿qué es? Carbón activado, ese es para cuando el pescado va ahí, lo que va despecando, se va observando, cuando se compra un zapato nuevo, no viene ahí un carbón, para pocas palabras, es fácil y sencillo, pero allá no le hacen ese proceso, allá es donde fuimos a comprarlo, a la maldita sed, como a él, si no, porque crees que venimos de acá, si no, si no, no hacemos algo, entonces, ¿qué es? Ya, ya trabajé Entonces, en la del comisionero hay tendencia, como es, aquí ya está. ¿Todo que trabajan? ¡Muy bien! ¡Suscríbete a la campanita!